adolis garcía empata con vladimir guerrero jr en el liderato de jonrones con su bola cerca número 16 señores gracias por estar con nosotros reciba de parte de nuestro un fuerte abrazo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos señores pues a rol de adolis garcía sigue demostrando pues que su comienzo de temporada no es una ilusión mantiene fue su gran ritmo ofensivo y este miércoles bateo pues el honró número 16 de la temporada de grandes ligas en el 2021 pues con este vuelo acerca el cubano de los rangers de texas empató con vladimir guerrero jr en el liderato de cuadrangulares en las grandes ligas hasta el momento de este día señores al día de hoy pues ambos están empatados con 16 cuadrangulares de cada uno este fue el cuadrangular de cuatro esquinas de garcía en esta pues ante los angel de anaheim aquí ustedes están viendo este día 26 con 28 años adolis garcía sigue colocando números que le proyectan para conseguir y registrarse pues como la mejor temporada de su carrera en las grandes ligas y se prevé que tenga un año extraordinario e incluso muchos ya especulan que podría estar teniendo un año de jugador más valioso de continuar con las proyecciones que está teniendo este talentosísimo jugador bebé cubano a los rangers de texas de en sus comentarios como ustedes lo han visto esta temporada que les parece que proyecciones reales ustedes les ven a él para ser considerado desde ya que se va encaminando a ser jugador más valioso de la liga americana así es gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes